Nadie sabe cuánto tiempo Venía cargando a lecturas Solo recuerdo a un viejo Y sus tantas aventuras Se devolvieron sus años En su rostro una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Tus señas y engocos tristes Herido su corazón El viejo y de pelo blanco Su mirada Puro amor Y ese señor de las canas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero hoy Pero hoy la logró vencer Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Mandador de mil veras De pueblos y calles viejas ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas? Mandándote un cariñoso saludo Deseándote lo mejor de tu vida A mi ahijada reina Madrid Con todo mi amor Que Dios bendiga tus sueños Tus anhelos Tu vida Nunca olvides que tu madrina Siempre piensa en ti Y te amo